Por último, para terminar esta retaguardia, Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Sergio, buenos días. Y perdona que hoy te he metido un clavo, tú sabes a lo que me refiero, pero de los de minutos y minutos y minutos. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, no te preocupes, aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. ¿Me escucháis más o menos bien? Te escuchamos y te vemos alto y claro. Oye, valórame las 60 medidas de... Bueno, no le voy a empezar a llamar figura todavía porque voy a prostituir ya el apodo de este político gallego que, bueno, pues él desde luego está convencidísimo de que va a heredar dentro de 12 meses el poder, pero oye, vengo de hablar con Miguel Jiménez que ve mucho más que yo, que cada día veo menos, y dice que no lo tiene tan claro, que puede ganar Sánchez, ya sé que tú y yo hemos hablado mucho de esto, hablo contigo mucho más que con Jiménez, pero que no está clara la cosa. O sea, y a pesar de grandes demostraciones como lo que vimos en... Te echamos de menos, ¿eh? Como lo que vimos en Fidel, en Cibeles, hace un par de días, con cientos de miles de personas, hasta el rabo todo es todo, amigo. No, no, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Jiménez que la cosa no está nada hecha, que no es nada fácil, que si una cosa ha demostrado Pedro Sánchez es capacidad de lucha, capacidad de resistencia y de jugar a toda, y jugar muy fuerte, y por lo tanto no está nada hecho. Las medidas, las medidas de Fijo son medidas que, bueno, como ha dicho Jiménez antes, están muy bien si esto fuera un país con una situación democrática más o menos estabilizada, pero teniendo en cuenta lo que estamos viviendo con el asalto que hubo hace poco tiempo al Constitucional, con el tema, digamos, de los indultos, con el tema de la eliminación de la sedición, como un descafino de la malversación. En esa situación de crisis de legitimidad que tenemos en España, pues yo creo que se me quedan un poquito cortas, se me quedan un poquito cortas las medidas de Fijo, que insisto, no sobran, eso me parece muy bien, pero yo espero que vaya un poquito más allá de lo que ha anunciado, porque no basta, es que no basta, al final no estamos hablando de un cambio de gobierno de PP-PSOE de los que ha habido antes, que simplemente cambiaba el color de la Moncloa y automáticamente se revertía en alguna de las cosas o no. Es que urge, urge realmente que el separatismo que se ha adueñado de la política española vuelva a donde tuvo que estar siempre, que es en ningún sitio arrinconado y sin capacidad de influir sobre el gobierno y deshacer todo el camino andado en estos últimos meses. Y no sé yo si colocar un cedo fijo será bastante. Parte de Feijóo y de Ayuso el no haber estado el domingo en Cibeles y barra o, te lo pregunto de otra manera, porque esta tesis también, bueno, yo la he sostenido porque tuve esa cierta impresión el domingo o crees en cambio, en el revés de la moneda, que hubo una cierta patrimonialización por parte de una formación política, en este caso de Vox, en exclusiva de la manifestación. Bueno, si Vox se patrimonializó la manifestación fue por incomparecencia de los principales líderes del PP que decidieron no acudir. Yo creo que fue un error, a fin de cuentas, allí la gente que estaba, que llenó Cibeles y que eran centenares de miles de personas, es la gente que vota a Vox, pero también la gente que vota al PP. Allí había de todo, ya te lo digo yo. Claro, por eso te digo. Y había mucha gente, mucho ex votante de Ciudadanos, algún ex votante del PSOE, votante del PSOE, por lo tanto, ahí había mucho de todo, pero había mucha gente que vota al PP. Y tú no puedes anunciar a tu gente y no puedes anunciar mandando a, insisto, sin querer desmerecer a nadie, me parece muy bien que fueran dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del PP, pero tenía que haber estado, como mínimo, si no podía estar fijo por agenda, que tenía narices, tenía que haber estado Ayuso y Almeida. Eso, y más teniendo en cuenta que ahí, donde se celebraba, que es en Cibeles. Pero bueno, el PP ha querido renunciar, está con el rollo este de la modelación, que insisto, no sé que cuando tu adversario está político, está pactando con lo peor de España, tú era querer jugar a la modelación, suena un poco como a chistes, suena un poco como a querer ganar, esperando que el otro sea de sangre y no va a ser así. Y al final, cuando te hagan falta los 30, 40 o 50 diputados que Vox saque, tendrás que escuchar lo que ahora mismo intentas evitar. Son esas fotos, son estas polémicas, porque al final Vox te va a hacer falta, porque no van a ganar, no van a ganar con mayoría absoluta, ni se le va a acercar esto. Las generales no son Andalucía, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez ha demostrado mucho más instinto político y ser mucho más killer que lo que era el Partido Socialista Andaluz. Que no olvidemos que va a haber un Partido Socialista muy desgastado por décadas de lastre. Sánchez, ¿cómo decirlo? No dudo que también tiene sus casos que los tiene, pero no es lo del PSOE Andaluz. Lo del PSOE Andaluz eran cuatro décadas de latrocinios. Con lo cual, Sánchez no va a sufrir esta sangría por la corrupción, o que el PSOE Andaluz estaba inmerso. ¿Estás jugando con una persona que está en el poder, que está jugando fuerte? Que mucha gente, a pesar de que ha gestionado muy mal la pandemia, ha gestionado muy mal el tema de la crisis, pero mucha gente disculpa un poco a Sánchez por estos temas, como diciendo, mira, pobre Sánchez, lo que se ha encontrado. Bueno, pobre Sánchez, no lo ha gestionado nada bien, y ahí están los resultados. Pero quiero decir que no es, el contexto no es el mismo, y repetir que, pensar que vas a repetir en Moncloa lo que pasó en Andalucía, no va a pasar. Tú tienes que intentar sumar, jugar cada voto, no renunciar a tus aliados, y sobre todo crear un contexto en el cual todo el mundo tenga claro que se va a ganar. Y yo no lo veo. Yo no lo veo. O sea, no es que no creo que el PP vaya a ganar, que sí creo que el PP va a ganar las elecciones. Lo que quiero ver es si logran sumar los 176 diputados. Si se queda la suma PP-Vox en 170, igual lo gobiernan. Porque aquí, lo que ha demostrado Sánchez, una gran capacidad de pacto, porque ha mantenido una coalición muy heterogénea durante estos años. Pero muy heterogénea, es muy heterogénea. Piensad a la gente que ha votado, desde los cántabros al de Teruel, con Fildu, con Esquerra, que son partidos que están como quien dice, cada uno, cuando digo cántaro, me refiero a los de Revilla. Disculpa a todos los cántabros en general. No, no, porque no he querido tomar la parte por el todo. Pero bueno, que es que, pero que ha sabido mantener esta coalición, digamos, a toda costa. Con lo cual demuestra capacidad de untar, por supuesto, de untar, digamos, con presupuestos para las diferentes prioridades de cada partido, en cada región. Pero bueno, lo ha demostrado, con lo cual significa que FIJO tiene que conseguir romper eso y para romper eso tiene que conseguir una mayoría absoluta muy clara. Y no lo veo con esto de las 60 medidas y con esto de despreciar a Vox que tú vayas a crear ese ambiente colectivo de euforia para intentar que Sánchez pierda. Ahora, quédame esto. O sea, que todavía hay tiempo. Vamos, vamos a ver qué va pasando y se lo iremos contando día a día y semana tras semana a nuestros espectadores. Sergio Fidalgo, amigo, director del catalán.es. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Ten bien un abrazo. Hasta luego.